Los cuentos de Peppa la Cerdita ¡Saltemos juntos! Hoy, Peppa y su familia están mirando una película de aventura en el cine. ¡Papi! ¡Quiero ir a papi! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No me permiso! ¡Sí! ¡Estoy! ¡Listo! ¡Tarán! ¡Ay, cielos! Hay muchas puertas coloridas en el cine. Peppa y papá Cerdito no recuerdan por qué puerta habían salido. Creo que fue por la puerta azul, papi. Detrás de la puerta azul dan una película de sirenas. Susy o Peppa está en el cine con su madre. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! ¡Me encantan las sirenas! ¿Podemos ver esta película, papi? ¡Mira! ¡Una puerta rosa! En la puerta rosa, el señor Toribio y la señora Vaca están mirando una película romántica. ¡Ella siempre lo amó! ¡Definitivamente esta no era! La puerta amarilla lleva el cuarto de proyección donde trabaja la señorita libre Fuimos al baño y ahora no recordamos cuál era nuestra sala Me encantaría ver esa película, pero no es la que estábamos mirando ¿Qué hay detrás de esa puerta? Lo siento Vamos papi, gracias señorita libre A Peppa le encanta ver películas de aventura con su familia Pero a Peppa también le gustan las aventuras que tiene con papá cerdito Hoy, Peppa y George juegan en un laberinto rebotín especial Estamos apurados Sean rápidas por favor ¡Sí! ¡Adiós papi! ¡Y no se pierdan! El primer cuarto tiene un gran castillo saltarín ¡Hola! ¡Lo siento! ¡No podemos jugar! ¡Estamos apresurados! ¡Vamos George! Peppa pasó por la salida azul Pero George pasó por la salida roja por error ¡Este cuarto tiene un túnel suave y sucio oveja está adentro! ¡Hola Susi! ¡George y yo debemos ir rápido porque estamos apresurados! ¡Adiós! ¿George? Este cuarto es extra saltarín ¡Hola Rebeca! ¿Esta es la salida? ¡Estamos apresurados! ¡Sí! ¡Es por allí! ¡Bien! ¡Encontramos la salida! ¡Bien hecho Peppa! ¿Dónde está George? Pensé que estaba detrás de mí ¡Tal vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Perdido en el laberinto! ¿Perdido? ¡Debemos encontrarlo! ¡Wiii! George no está perdido ¡Se está divirtiendo! ¿Sabes dónde está George? ¡Se fue! ¡Por allá! Pero mamá cerdita no es tan buena rebotando como Peppa ¡Allí vamos George! ¡Está bien mami! Caerse es tan divertido como rebotar ¡Sí! ¡Wiii! ¡Ahí está! ¡Ya vamos George! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Te encontramos! ¡Fir! ¡Es hora de volver a casa! ¡George no quiere ir a casa! ¡El laberinto le parece muy divertido! ¡Bueno! ¡Entonces tendremos que... ¡Atraparte! A Peppa y a George les encanta jugar en el laberinto ¡Wiii! ¡Te tengo! ¡No te volveré a perder! ¡Miren abajo! ¡Wiii! ¡Ahora sí debemos irnos! ¡Y también a mamá cerdita! ¡Volveré pronto mamá! ¡Adiós! Papá cerdito tiene que buscar algo por el trabajo y Peppa y George lo acompañan a su oficina ¡Lo siento señorita liebre! ¡Piu! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡A George le encantan los botones del elevador! ¡Oh! 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 ¡Oh cielos! ¡Tocar tantos botones averió el elevador! ¡Oh! ¡George! ¡No te preocupes George! ¡Soy experto en elevadores! ¿Sabes? ¡Oh! Los botones del elevador no funcionan. ¿El elevador es mágico? No. Se activa con la voz. Solo debemos decirle a dónde queremos ir. Más fácil. Hola, elevador. Queremos ir a mi oficina, por favor. Funciona otra vez. ¡Bien! Pero no nos llevó a la oficina de papá cerdito. No, no a la oficina de insectos. Oficina, por favor. ¡Me encanta el queso! Yo dije oficina. ¡Tonto elevador mágico! Parece que el elevador no reconoce la voz de papá cerdito. Yo apruebo. ¿Podemos ir al trabajo de papá? Peppa y su familia siguen intentando llegar a la oficina de papá cerdito, pero el elevador mágico se sigue equivocando. ¡No quiero decir que hoy yo voy! ¡Ja, ja, ja, ja! Por lugares tenebrosos. ¡Oh! ¡Hola! Y por lugares de fiesta. Pero ninguno es el piso correcto. Hasta que... ¡Mi oficina! ¡Sí! Hola, mamá cerdita. Tuvimos problemas con el elevador, pero volveremos pronto. A Peppa y a George les encanta el elevador mágico. ¡Bien! Pero papá cerdito prefiere las escaleras. ¡Ja, ja, ja, ja! Mami, necesito ir al baño. ¡Oh! ¡Mami, no aguanto! Ajá. No te preocupes, Peppa. Hay un baño justo aquí. Hoy, Peppa necesita ir al baño con urgencia. Y es un baño muy sofisticado. ¿Dónde está el baño? ¡Oh, Peppa! ¿Está? No sé dónde está. ¡Aquí! ¿Tienes que ir al baño, George? ¡No! ¡Listo! Ahora, a lavarme las manos para que queden bien limpias. Ahora, ¿dónde estará ese botón? ¡Este parece ser el correcto! Peppa encendió el secador. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oops! ¡Ja, ja, ja! ¡Quizás es este! ¡Oh! ¡Oh! ¡O quizás este! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bob! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bob! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Solo queda un botón que todavía no han inventado. ¡El botón debe ser este! ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo listo! George, ¿estás seguro de que no quieres ir al baño antes de irnos? ¡No! ¡Maravilloso! ¡Vámonos! Pero, mami, quedó todo desordenado. No pasa nada. El baño es tan sofisticado que solo debemos dar un paso afuera. ¡Oh! Y con otro arte de magia. ¡Tadá! ¡Oh! ¡El lujoso baño se hace azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Este baño es genial! ¡Oh! Peppa y su familia van de regreso a casa. Pero George está inquieto. ¿Qué pasa, George? ¿Quieres ir al baño? Pero acabamos de ir al baño. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está bien, volvamos! Espero que puedas aguantar, George. George está desesperado por usar el lujoso baño. Todos están desesperados por usar el lujoso baño. ¡Bien! ¡Los regaderos urbantes! ¡Oh! Peppa y su familia se suben a un nuevo juego de parque de agua. Este bote los paseará por un hermoso jardín. Su trabajo será regar todas las flores. ¡Oh! ¿Con qué, señorita liebre? ¡Con esto! ¡Oh! Ojalá nuestras regaderas hicieran esto. ¡Oh! ¡Spoosh! ¡Splash! ¿Sando, mami? ¡Oh! ¡Claro! ¡Diviertos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué placentero! ¡No me gustan! 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 ¡Deppa y George deben usar las regaderas para regar cuantas flores le sean posibles! ¡Te ayudaré, George! Es una tarea muy difícil. ¡Aquí hay una! ¿Listos? ¡Apunten! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien hecho, George! George llevó una flor en su primer intento. Es cada vez más difícil. No pasa nada si erras en alguna. A Peppa este juego le resulta bastante difícil. Sí. Tú necesitas ayuda. ¿Dónde estoy? Oh, sí. ¿Está todo bien, Peppa? George está adentrando todas las flores y yo no. Sé que es difícil, pero está bien si George es mejor que tú en algunas cosas. Pero yo soy mayor. Y yo soy mucho más grande que tú, Peppa. Pero tú eres mucho más rápida que yo y tienes más cosquillas. A veces no se trata de quién es mayor, sino de hacerlo juntos. Y cuando lo hacemos juntos, te felicitarás que tienes aún más cosquillas. De acuerdo. ¡Sí! A George le da un poco de miedo. No pasa nada, George. Es falsa. Lo siento, Flor. No estás siendo amable con mi pequeño hermano. ¡Sí! Yo lo haré. Vamos, George. Debemos hacerlo juntos. Peppa y George, eres muy bueno en este juego. ¡Sí! ¡Lo estamos logrando! ¡Bien hecho, Peppa y George! Peppa y George han regado las flores. Y ambos aman las regaderas zumbantes. ¿Lo ven? Ambos hacen un muy buen equipo. ¿Equipo? Hoy, Peppa y su familia van al aeropuerto. Viajarán a Italia en avión. ¿Todos vienen a Italia con nosotros? Debe ser un avión enorme. ¿A dónde debemos ir? Por aquí, para el avión a Italia. No se preocupen. No hay lluvia. ¡Ajá! Vamos, no se alejen. Pasaportes y tickets, por favor. ¡Ciao! Señorita Rabi, te saludó en italiano. ¡Ciao! No sabía que hablabas italiano. ¿Cómo estás, señores cerditos? Papá cerdito no habla italiano, pero aprende con una aplicación. ¿Calcini? No, gracias. Ya tengo calcetines. Te ves diferente, mami. Es una foto. Aquí están los pasaportes de Teni Dinosario. ¡Dinosaurio! Gracias. Pasaremos sus maletas para asegurarnos de que tengan el peso adecuado. ¡Adiós, maleta! ¡Felices vacaciones! ¡Oh, cielos! Esta maleta está muy pesada. Deben quitarle algo para que pese menos. Tendremos que poner algo de aquí en otro lado. Peppa y su familia pasan por los controles de seguridad. Por favor, pongan sus artículos en las bandejas y pasen por aquí. Los escáneres se fijan que no llevemos nada que no esté permitido en el aéreo. En italiano significa avión. Como así, ¡Ayúdame las tandas! ¡Aéreo! ¿Por qué no pasan juntos? ¡Dinosaurio! ¡Olvidé estos! ¡Lo siento! ¿Qué es eso? Es una cinta transportadora. Peppa y George van por la cinta. Se mueve para ayudar a las personas a que lleguen hacia donde van más rápido que caminando. ¡Hay muchísimas tiendas! Y una silla de masaje. ¡Ahora relájense hasta el embarque! Última llamada para el vuelo a Italia. ¡Atención! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡El avión se está yendo! A Peppa le encanta ir de vacaciones con su familia. Y más le gusta divertirse en el aeropuerto. ¡Señorita Liebre! ¡Espere! ¡Tenemos más cartas! Hoy, Peppa y George juegan al cartero. ¡Tienen cartas especiales para enviar! ¡Hola! ¿Esas son cartas para enviar? ¡Sí, por favor! ¡Son cartas especiales para mamá y papá cerditos! Peppa y George hicieron sus propias estampillas. Llegaron justo a tiempo para la entrega de hoy. ¡Pueden dejarlas en el buzón de correr! ¡Bien! ¡Ahora las llevaré para entregarlas con todas las demás cartas! ¡Son muchas cartas para entregarlas sola! ¿Ustedes quieren ayudarme? ¡Podemos! ¡No veo! ¿Por qué no? ¡Hasta tienen el aduendo! ¡Bien! Peppa y George están emocionados por ser repartidores de correo como la señorita Liebre. ¡Ahora debemos irnos a la oficina de clasificación! ¡Aquí clasificamos cada carta! ¡Así sabemos hacia dónde va! ¡Oh! ¡Cuántas cartas! ¡Sí! ¡Para eso tenemos máquinas inteligentes que nos ayudan! ¡Dinosaurio! ¡Esas son estampillas especiales que Peppa y George hicieron para sus cartas especiales, señor Zebra! ¡Tienen que enviarse súper mega rápido! ¡Esto es un envío de emergencia, amigos! ¡Código rosa! Todos preparan las cartas de Peppa y George para que sean entregadas lo más rápido posible. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tenemos algunas paradas primero! ¡Sí! ¡Vamos! Peppa y George se divierten entregando cartas con la señorita Liebre. ¡Algunos de los buzones están muy altos! ¡Y otros tienen formas graciosas! ¡Pero todas las cartas van hacia dónde deben ir! ¡Hasta que solo quedan dos! ¡Ting-tong! ¡Oh! ¡Es el correo! ¡Yo abro! ¡Cielos! ¡Los carteros me parecen! ¡Saben conocidos! ¡Son Peppa y George! ¡Me han ayudado a entregar el correo todo el día! ¡Les trajimos cartas especiales con estampillas especiales! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí que son especiales! ¡A Peppa y a George les encanta hacer carteros! ¡A mamá y a papá cerditos les encantan sus cartas y estampillas! ¡Te entregan para mamá cerdito! Hoy, mamá cerdita recibió un paquete. ¡Oh! ¡Gracias, señorita Liebre! ¡Es exactamente lo que es! ¡A Peppa y a George les encantará! Mamá cerdita ordenó una máquina de hacer paletas y... ¡Tiene forma de pingüino! ¡Pensé en que podríamos usar la fruta del jardín del abuelo para preparar las deliciosas y saludables paletas! ¡Sí! ¡Hola, señor pingüino! ¿Cómo funciona? ¡Oh! ¡Ya me acuerdo! Tuve una así cuando tenía su edad. Lo que hay que hacer es... ¡Ah! ¡Ay, rejó solo! ¡Oh! Mamá cerdita no recuerda cómo funciona tu ruido para hacer paletas heladas. Tal vez deberíamos mirar las instrucciones. ¡Oh! ¡Sí! Necesitamos hielo para las paletas heladas. El hielo va aquí y después... ¡Giramos la manija! ¡Suena muy... ¡Grumiente! Ahora sí levantamos el... ¡Oh! ¡El hielo está blando! Ahora añadimos la fruta. ¡Frambuesas! ¡Mis favoritas! Ahora ponemos el hielo y el mix de frambuesa y hielo en los moldes. George tiene los palitos. Los dejaremos para agarrarlas. ¡Buen trabajo, George! Y ahora solo queda esperar a que se congelen. ¡Hagamos más paletas mientras esperamos! ¡Sí! ¡Arándanos! ¡Los favoritos de mi mamá! Yo quisiera de que... ¡Y bananas! Peppa y su familia pasan el día preparando paletas heladas de frutas... ...y divirtiéndose mucho. Pero en un momento... ¡No! ¡No hay más frutas! ¿Qué haremos ahora? ¿No se supone que necesitan mucha fruta de mi jardín para su razón sabrosa y saludable? ¡Sí! ¡Más paletas! ¡Más paletas! Temo que no podremos hacer más paletas para ustedes dos. ¿Por qué no? Porque tendremos que hacer lugar en el congelador comiéndonos todas las paletas. ¡Sí! A Peppa le encanta hacer paletas heladas. En especial, las sabrosas y con frutas. Hoy, Peppa y su familia irán a la competencia de pasteles en la fiesta del pueblo. ¡Ya quiero ver los pasteles! ¿Qué hace este zapato aquí? No es un zapato. ¡Es mi pastel, Peppa! Esta competencia es de pasteles que lucen como otras cosas. Si el pastel no se ve como pastel, la gente se confundirá. ¡Es la idea! ¿Quieres ayudarme a seleccionar cuál es el mejor pastel que no luce como pastel? ¡Sí, por favor! Peppa intenta engañar a Papá Cerdito con un pastel que parece un teléfono. ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¿Hola? ¡Es un pastel! ¡Muy gracioso! ¿Quieres una taza de té, mami? ¡Claro! ¡Gracias! ¡El té está hecho de pastel! ¡El pastel te engañó! ¡Felicitaciones a la zanahoria más grande! ¡El premio es para la gran zanahoria, no para el pastel de zanahoria! ¡Pero es un gran pastel de zanahoria! Ahora, el señor Toribio entregará el premio al mejor pastel que no luzca como un pastel. ¡El mejor pastel que no luce como pastel es este! ¡De hecho, ese es mi almuerzo! ¡Claro! ¡En ese caso, el ganador es este! ¡Es muy realista! ¡Este es George! ¡Hasta yo me confundo ahora! ¡El ganador es este! ¡Mamá oveja ganó el primer premio! ¡Pero! ¡Se parece a un pastel de chocolate! ¡Pero en realidad es de fresa! ¡Pepa, nos puedes alcanzar el trofeo! ¡Sí! ¡Aquí tienes el trofeo! ¡El trofeo también es de pastel! ¡Y ahora todos comerán una porción! ¡A todos les encanta comer pastel que no luce como pastel! ¡Ahora, dónde dejé mi sombrero! ¡Y a todos les encanta confundir el pastel! ¡Pepa y su familia piden el almuerzo en una tienda de sándwiches! ¡Pepa, no pedimos en el mostrador de la tienda de sándwiches! ¡Oh, sí! ¡Pedimos en las pantallas especiales! ¡Lo siento! ¿Por qué no eliges un sándwich, Peppa? Puedes seleccionar los condimentos para tu baguette tocando las imágenes. ¡Tengo mucha hambre! ¡Quiero una enorme baguette! ¡Por favor! ¡Lechuga, tomate y mucho queso! Peppa le está agregando mucho queso y su sándwich es cada vez más grande. ¡Sé que tienes hambre, Peppa! ¡Pero eso es mucho queso! ¡Oh! ¡Ok! Ahora presiona el botón enviar para que el cocinero prepare el pedido. Los cocineros recibieron el pedido de Peppa de la máquina y ya están preparándolo. ¡Se ven deliciosos! ¡Y con mucho queso! Es el turno de George de elegir su sándwich. ¡Oh! Mira, el menú de niños trae una sorpresa especial. ¡Sorpresa! George ya quiere ver la sorpresa especial. Ahora es el turno de mamá servita. ¡Pediré! Con tomate, champiñones, cebollitas, dos fetas de queso, aceitunas, sin pepino, medio pimiento rojo y una pizca de turcante en una baguette con semillas. ¿Has dicho pepino? ¡Sorpresa! 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 Supongo que puedo probar sabores nuevos. Peppa y George disfruten de su almuerzo, mientras esperan el sándwich extra especial de mami. ¡Tiene mucho queso! ¡Oh, dinosaurio! Están preparando el sándwich de mamá cerdita. Es más grande de lo que creía. ¡Estoy lista, mami! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡No sé si podré comer todo esto yo sola! ¿Quieren un poco? ¡Es un poco picante! ¡Pero muy sabroso! ¡Es mi nuevo favorito! A todos les encantan sus sándwiches, incluso si no son como los habían pedido. ¡Cuatro entradas, por favor! ¡Cuatro palomitas, por favor! ¡Cuatro bebidas, por favor! Hoy, Peppa y su familia van al cine. La historia favorita de Peppa tiene una película. ¡Ay, George! ¡No vemos esa película de fantasmas! ¡La nuestra es divertida y nada tenebrosa! ¡Las películas de terror son solo para adultos! ¡Oh! ¡Disculpen! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Abran paso! ¡Miren sus pies! Por suerte, la señorita Liebre sabe cómo resolver ese pequeño problema. ¡Gracias, señorita Liebre! ¡No hay problema! ¡Yo otra vez! ¡¿Quién tiró las palomitas?! ¡A George no le gusta que el cine quede a oscuras! ¡Bien! ¡Ya va a empezar! ¡Cielos! ¡Lo siento! ¡A George no le gustan los sonidos fuertes. ¡Es el villano! ¡Miedo! ¡Oh, cielos! George le tiene un poco de miedo al villano de la película. Deberíamos llevar a George afuera. ¡Pero no pueden perderse la película! A Peppa se le ocurrió una forma de hacer que el villano dé menos miedo. ¡Hola, George! ¡Soy yo! ¡Finjo ser el villano de la película! ¡No doy tanto miedo! ¿No? ¿Miedo? ¡No! ¡Esta varita mágica hará que estés extra seguro! ¡Wee! ¡Wee! Además, al final de la historia, todos viven felices para siempre. ¡Oh! ¡Feliz! ¡Shh! ¡Lo siento! A todos les encanta ir al cine. Y a George le encantan las películas con finales felices. Hoy, Peppa y su familia van al Museo de Ciencias. Están muy emocionados por ver una exhibición sobre... ¡Oh! ¡Estos no son imanes! ¡Son peces! Estos peces son de metal, Peppa. Y podemos pescarlos con estos imanes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pañas de pescar! Como en el corte del abuelo cerdito. ¡Sí! Tengan cuidado. Los imanes pueden ser... ¡Pegajosos! ¡Oh! Peppa y George pescan muchos peces de metal. ¡Oh! Y antojos de metal. Y llaves de metal. Y todo tipo de objetos de metal. ¡Alto! ¿Me puedes devolver mi reloj? ¡Ops! ¡Lo siento! ¡Muchas gracias! Adiós. ¡Adiós! Aquí están. ¡Oh! ¡Oh, quizás no! Usen los imanes para que el slime llegue al final de la línea. ¿Qué es el slime? Quizás este botón nos dé slime. ¡Imanes listos! ¡Oh! ¿Preparados? ¡Ya! ¡Tres! ¡No tiene pedazos de metal! ¡Estoy ganando! ¡Estoy ganando! ¿Quién el ganador es? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! No veo quién es el ganador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, George! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué tienen que ver nuestras fotos con los imanes? El tablero tiene imágenes y pedacitos de metal Y así puedes dibujar imágenes ¡Qué creativo, George! ¡Dinosaurio! ¿Qué te parece, papi? Es genial, Peppa ¿No de nuevo? A todos les gusta aprender sobre imágenes en el Museo de Ciencias Bueno, excepto a papá cerdito ¡Bien! ¡Ajá! ¡Aquí hay uno! ¡Bien! Hoy, Peppa y su familia van de visita al centro comercial Nosotros nos bajaremos aquí Aparcaré y me uniré a ustedes Si es que encuentro un sitio Todos van a la tienda de juguetes a comprarle un regalo a bebé Alexander ¡Hay muchos juguetes! ¿Qué crees que le pueda gustar a bebé Alexander? ¿Un juego de básquet? ¡Oh! ¡Un lanzabolas! ¡Pop! ¡Pop! ¡Oh! ¡Esta máquina de karaoke! ¡Karaoke! Son muy divertidos Pero no sé si son juguetes para bebés ¡Tendremos que seguir buscando! ¡Ja ja ja ja! ¡Cajajajaja! Papá cerdito, por fin encontré un sitio para aparcar Pero el sitio para aparcar es pequeño y no puede salir del auto Tendré que dar una vuelta otra vez ¿Qué encontraste, George? Es igual al sitio para aparcar A George le encanta este juguete Sube, sube, sube A bebé Alexander le gustan los autos Pero es muy bebé para este juguete ¿Y qué tal esta pelota, George? ¡No! ¡Sube, sube, sube! ¡Oh, también este lindo oso! ¡No! ¡A George ningún juguete le parece bien para bebé Alexander! ¿Qué hay de estos zonajeros? ¡No! ¡A George solamente le gusta el estacionamiento! ¡Mira esto, George! ¡No! ¡Oh! Es el regalo perfecto para bebé Alexander Llevaremos este, señorita Lier Me pregunto, ¿dónde aparcó papá cerdito? Hola a todos A todos les gusta comprar juguetes Pero a papá cerdito y a George les encanta el estacionamiento Hoy mamá cerdita llevó a Peppa y a George de visita a una tienda de juguetes Hola, busco a una mami y a dos pequeños para ir a una tienda especial de juguetes ¿Los han visto? ¡Nosotros! ¿Sí? Bueno, ¿qué están esperando? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, no! Aquí podrán crear su propio juguete especial Desliza para elegir Puedes elegir un robot, una princesa, un monstruo bueno o un... ¡Dinosaurio! ¡No sabía que te gustaban los dinosaurios! ¡Dinosaurio! 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 ¡George ama a los dinosaurios! ¡Son sus favoritos! Supongo que sabemos qué elegirá ¡Diviértanse! ¡Buena elección! ¡Qué bonito! ¡Un astronauta! ¡Un monstruo! ¡Un superhéroe! Peppa y George aman hacer sus juguetes Les gusta hacer cosas muy diferentes ¡El mío es un robot! ¡Dinosaurio! ¡Fantástico! Ahora, con un poquito de magia... ¡La maquinará sus juguetes! ¡Sí! ¡Sí! Ahora, deben elegir la ropa de sus juguetes ¡Ja, ja, ja, ja! Hay muchas prendas para elegir Pero Peppa y George creen que sus prendas son perfectas para sus juguetes ¡Oh, bien! ¡Perfecto! ¡Allí van! Cielos, la máquina de juguetes escogió las prendas equivocadas ¡Ja, ja, ja! La máquina mezcló la ropa, señorita liebre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Aún así me resultan divertidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y muy creativos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Volar es divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espéranos, Peppa! ¡Wiii! ¡Oh! ¿Qué hay en este cuarto? ¡Una máquina de juguetes nueva! ¡Párate justo en el medio, Peppa! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace? ¡Quédate quieto! ¿Qué fue eso? ¡Tarán! La máquina hizo un pequeño juguete que se ve como Peppa ¡Mira, George! ¡Soy pequeña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiii! ¡Oh! ¡Y tú también! ¡Ja, ja, ja, ja! A Peppa y a George les encanta crear sus juguetes Pero a George le encanta hacer un juguete también Hoy, Peppa y sus amigos visitan la tienda de dulces ¡Hola, señorita liebre! Peppa, quisiera comprar toda la tienda, por favor ¡Aquí tienes mi moneda! Peppa y sus amigos tienen una moneda cada uno para comprar un dulce ¡Aquí tienes mi moneda! ¡Y la mía! ¡Y la mía! ¡Wow! ¡Cuánto dinero! Pero temo que no alcanza para comprar toda la tienda ¡Oh, sí! Una moneda es perfecta para probar las nuevas máquinas de dulces ¡Oh! Elijan una máquina, inserten la moneda en la ranura y presionen el botón rojo ¡Mmm! ¡Tiras de fresas! ¡Ja, ja, ja! ¡Las fresas son frutas! ¡No dulces! Mis dulces están hechos de fruta deliciosa y real ¡Mucho más sabrosos y saludables! ¡Ricas fresas! ¡Parecen cabello! ¡Tienes razón! ¡Tengo una cola de caballo de fresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi turno! ¡Mi turno! Emily Elefanta encontró una máquina de paletas arcoiris ¡Oh! En esta máquina hay que presionar los botones para elegir tus sabores favoritos ¡Mmm! Amarillo, banana ¡Oh! ¡Vamos las manzanas rojas! ¡Oh! ¡Y las frambuesas rosas! ¡Y arandajas azules! ¡Y las manzanas verdes! ¡Ja, ja, ja! ¡Les gustan todos los sabores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas frutas! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es un gran bol girador! ¡Ja, ja, ja! ¡Es una máquina de algodón de azúcar! ¿Por qué no insertas la moneda y lo pruebas? ¡Ja, ja, ja! ¡Sabe a coco! ¡Ja, ja, ja! Y se ve como tú, Susy. Ahora se parece incluso más a ti. ¿Qué es eso? Solo hay una manera de saberlo. Pensé que era una máquina de dulces, no una máquina de dinero. ¿Puedo usarla para comprar dulces de verdad? No hace falta. Esa moneda es un dulce, Peppa. Es una moneda de chocolate. ¡Chocolate! ¡Bien! A Peppa le encantan los dulces de la tienda. A todos les encantan los dulces de la tienda. Hoy, Peppa y George están muy ruidosos. Peppa, ¿por qué no juegan en el living? ¡Bien! ¡Oh! Y pueden usar estas notas adhesivas para dibujar. ¡Muy bien, mami! ¡Mucho mejor! ¡Listo, mami! ¡Eso fue rap! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esta es mami! ¡Y este es papi! ¡Y George hizo un dinosaurio! ¡Se parece mucho a mí, Peppa! ¡Hermoso! ¿Pero qué es esto que está en el suelo? ¡Es un charco de lodo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que lo es! ¿Saben? También pueden dibujar en las notas adhesivas. ¿Vistas para una búsqueda del tesoro? Oh, bueno, más bien pensaba en... ¡Vamos, George! ¡Listo! Peppa y George hicieron un camino de notas adhesivas. Bueno, qué emocionante. Sigan el camino para encontrar el tesoro. Mamá y papá cerditos van por el camino en busca del tesoro. Buscan en la cama de Peppa, en la bañera, en el pasillo y por un lado. Y el último... ¡Oh! ¡Guau! ¡Miren esto! Son... son... notas adhesivas. ¡Es un banquete! ¡Eso! ¡Sí! ¡Un banquete! Peppa y George prepararon huevos fritos, sopas de tomate e incluso... ¡Ah! ¡Caramelos con tostada! ¡Todo con notas adhesivas! ¡Ah! ¿Por qué no juegan a algo más mientras limpia? ¡Ah! ¿Comemos toda la comida? ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Jum! ¡Yum! 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 ¡Cómo disfrazarse! ¡Muy bien, mami! ¡Vamos, George! ¡Limpiaremos más tarde! ¡Eso me suena, familia! ¡Terminamos el banquete, Peppa! ¡Estaba delicioso! ¡Ya estamos listos! Peppa y George han preparado disfraces con notas adhesivas. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Un adhesivo pegajoso! ¡Blaaah! A Peppa y a George les encanta jugar con notas adhesivas, pero les gusta jugar con mamá y papá cerdito más que nada. Esta noche, mamá y papá cerditos irán a comer por el día de San Valentín. ¡Ja! Mamá cerdito pidió un taxi. ¡Ya casi está aquí! ¡Bien! ¡Su auto la espera, madame! Mamá cerdita pidió sin querer un taxi especial llamado limusina. ¡Una limo! ¡Qué romántico! ¡Y con cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde vamos, damas y caballeros? A la casa de los abuelos cerditos, por favor, señorita Lieve. ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y George irán a cenar. ¡Cena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, tranquilos, chicos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta música me recuerda a Venecia. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué viaje tan maravilloso! ¡Bravo! ¡Ahora es una lima disco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta no estaba en Venecia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Quieres chocolate, mamá cerdita? ¡Oh, no te preocupes! ¿Podemos también? ¡Chocolate! Ok, pero no mucho Peppa y George aman el chocolate Quizás demasiado Bueno, creo que probaré esta ¿Podemos poner la música a disco otra vez? Hasta que lleguemos a la casa de la abuela y abuelos cerditos ¡Sí! 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 ¡Listo! ¡Hola! ¡Feliz día de San Valentín para todos! ¡Vamos! ¡Estamos haciendo una disco de San Valentín! Como esa vez en París, abuelo cerdito Todos aman celebrar el Día de San Valentín Pero a mamá y a papá cerditos les encanta la disco limusina en especial Creo que te has silenciado, ¿no te oímos? Hoy, mamá cerdita está en una videollamada Ah, bueno, retomaremos luego Mientras tanto... Perdón, me voy a silenciar por un momento Hola, mami, estamos aburridos, ¿quieres jugar? ¡Sí! Estoy un poco ocupada, estoy en una videollamada ¡Queremos una videollamada! ¿Por qué no le piden a papá cerdito que les prepare una? ¡Vamos, George! Papá cerdito prepara una videollamada con abuela cerdita y abuelo cerdito ¡Hola, papá! ¡Hola, George! ¡Quiero verme en pantalla, George! ¡Ah! ¡Sí! George, ¿nos oyes? ¿Dónde está Peppa? Estoy aquí Peppa se unió a la llamada desde la tableta de papá cerdito Retomemos la charla, abuela y abuelo ¿Retomar? ¿Qué significa eso? Seguro debemos tocar uno de esos botones ¡Ese no era! Papá cerdito se ha puesto un filtro ¡Son robots! ¡George es un muñeco de nieve! ¡Yo soy una monja de espagueti! ¡Hay muchos filtros divertidos para elegir! ¡Mucho mejor! ¿A dónde vas, Peppa? ¡Ahora hay dos Peppas en la videollamada! ¡Hace un poco de eco, Peppa! ¡Llamemos a Mami! ¡Uh! ¡Está silenciada! ¡Hasta yo sé eso! ¡Lo siento! ¿Dónde está Papi? Estoy aquí ¡Dinosaurio! Ahora todos están en la videollamada Y todos son dinosaurios La cena está lista Ya es hora de colgar ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Suficientes pantallas con vos! ¡Retomaremos más tarde! Hoy, Peppa y su familia van al supermercado Se dirigen a la caja a pagar sus compras ¡Lo siento! Tengo que ir al baño ¡Pueden usar el autopago si quieren! En el autopago Puedes escanear y pagar las compras por ti mismo ¡Es un robot de compras! ¿Quieren ayudar a escanear las compras? ¡Sí, por favor! Hola, clientes Hola, robot de compras Coloquen las bolsas en la zona adecuada ¡Bolsa! ¡Sí, George! ¡El bolsa de Mami es una bolsa! Esta bolsa no es la correcta El robot pide las bolsas de compra Esta bolsa es correcta ¡Por favor, escaneen las compras! Ítem no escaneado ¡Vuelva a intentar! Ítem no escaneado ¡Vuelva a intentar! Hay una larga fila esperando para usar el robot de compras Ítem no escaneado ¡No! ¡No funciona! Ítem no escaneado Ítem no escaneado Ítem, 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 ítem ¡Escaneado! ¡Sí! Por favor, coloque 10 jugos en la zona de bolsas ¿10? No necesitamos tanto jugo Cancelar jugo Añada más jugo Coloque 60 jugos en la zona de bolsas ¡No! ¡Cancelar! ¡Cancelar! Oh, esto debería funcionar Mamá Cerdita es buena con las computadoras y los robots ¿Cómo escaneamos esto, mami? La piña no tiene un código pegado para escanear Busquemos en la pantalla ¿Piña de árbol? No ¿Piñones? No ¡Ah! ¡Piña! ¡Aquí está! ¡Sí! Ítem muy liviano ¿Y ahora? Ítem muy pesado ¡Error! 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 ¡ ¿Quién sigue? ¡Yo voy! ¡Yo! ¡Nosotros! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Excelente! A todos les gusta ir de compras. Escanee sus compras. Pero no a todos les gusta el robot. Hoy, Peppa y Mamá Cervita van en goche saltarín hacia su edad de papa. ¡No me alcanzas, Rebecca! ¡Claro que sí! ¡Wiii! ¡Vamos, Peppa! ¡Aquí hay otro juego! ¡Es un juego de agua! ¡Y nos salpicará! ¡Me encanta que salpique! ¿Salpica? Mamá Cerdita no sabe si les gusta que la salpique. ¿Por qué no vamos a algo que no salpique? Como, ah, este banco. ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Wiii! ¡Ja ja ja! ¡Podemos ir ahí! ¡Más tarde! ¡Vamos, mami! ¡Sí! ¡Sí! Llegaron al nuevo juego de agua. ¡Las cataratas de apio! ¡Ajú! 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 ¡Eso salpica mucho! ¡Salpica mucho! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Jajaja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ajú! ¡Adultos al frente, por favor! ¡Esa eres tú, mamá Cerdita! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Disfruten de bien! ¡¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es muy lindo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está yendo muy pesta arriba! ¡Salpicar! ¡Nos gusta salpicar! ¡Oh! 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 ¿Les gustaría un salpicón pequeño, grande o gigantesco? ¡Uno gigantesco, por favor! ¡Sí! 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 ¿Listo? ¡Sí! ¡Cinco contra uno! ¡Allá va! ¡Sí! Las cataratas de apio son muy rápidas y salpican mucho. ¡Aquí vamos! ¡Ya estoy seco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue asombroso! Y salpicó mucho, mucho. ¿Mami? ¿Qué estás haciendo? ¡El salpicón fue asombroso! ¡Vamos otra vez! ¡Sí! ¡Sí! Ahora mamá cerdita ama los salpicones gigantes. ¡Sí! ¡A todos les encantan! ¡Sí! Peppa y su familia van a una tienda de globos a comprar un globo especial para la fiesta que harán en el jardín. Señorita Liebre, queríamos un globo ecológico, reciclable y... ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Globos! ¡Listos para la fiesta! ¡Todos! Pero solo queríamos uno. ¡Oh! ¡Oh! Aquí dice mil globos para la fiesta de mamá cerdita. Pero no necesitamos tantos y no podemos desperdiciarlos. ¿Qué podemos hacer? ¡Ya sé! ¡Podemos compartirlos! Peppa y su familia darán los globos que sobran a todos en la ciudad. Uno para ti. ¡Ay, gracias! Y para ustedes dos, aquí tienes un globo rojo y uno verde para ti. Solo nos quedan 992. Nos llevará todo el tiempo del mundo. Tenemos que ir a preparar la fiesta. Tengo una gran idea. Tomen algunos globos y síganme todos. ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! Es hora de la fiesta y los invitados ya están llegando. ¡Hola, Susi! Aquí tienes tu globo. ¡Gracias! ¡Bam! ¡Bam! La señora liebre usó los globos para convertir la fiesta en el jardín en una fiesta de globos. La señorita liebre puede hacer todo con un globo. ¡Y a todos! ¡Aquí tienes! ¡Se parece a mí! ¡Y este se parece a mí! ¡Es una carrera de globos! ¡Cuidado, papi! ¡No se preocupen si revientan un globo! ¡Tenemos muchísimos extras! ¡Pam! 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 A todos les hubiese gustado la fiesta en el jardín de mamá cerdita, pero más les gustó la fiesta de globos. ¡Hoy, Peppa y Susi juegan en la casa del árbol! ¡Oh, hola, Susi! ¡Puedes pasar! ¡Qué asquerosamente amable! ¡Fingen ser adultas! ¡Deberíamos tomar un delicioso té! ¡Cielos! ¡Qué inestable está el tiempo! ¿Cierto? ¡Alguien llega a la puerta! Siento interrumpirlas. ¡Tu mamá vino a buscarte, Susi! ¡Pero íbamos a tener una fiesta de té como adultas! ¿Podemos dormir en la casa del árbol, abuelo? ¡Sí! ¡Claro que puedes! Tú y Susi pueden dormir en la casa del árbol y el abuelo cerdito y yo acamparemos afuera para cuidarlas. Peppa y Susi están muy emocionadas por dormir en la casa del árbol. Aquí tienen sus bolsas de dormir, almohadas y unos peluches. Y la mejor parte, un proyector de estrellas. ¡Tarán! ¡Todo listo! ¡Ajá! Supongo que no necesitamos esto. El abuelo cerdito está emocionado por dormir en la tienda. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tal vez yo sí! Una vez que la vuelvan a amar. Es hora de dormir. La abuela y el abuelo cerdito se van a su tienda. ¡Buenas noches! Estaremos aquí si nos necesitan. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Susi! ¡Mi sombra es enorme! ¡Buuu! ¡Ja, ja, ja! La mía parece un pájaro. La mía es una mariposa. ¡Oh! ¡Pero qué fuerte! ¡Abuela cerdita! ¡Te necesitamos! ¡Oh! ¿Todo está bien? Oímos un ruido muy fuerte. ¡Cielos! ¡Ah! ¡Santos cielos! ¡Es un... ¡monstruo! No, no hay monstruos aquí. Es el abuelo cerdito roncando. A Peppa y a Susi les encanta dormir en el árbol. ¿Qué es todo esto? ¡Cielos! Aún con los estruendosos estornudos del abuelo. Hoy es día de panqueques. Peppa y su familia irán a comer a un lujoso restaurante. ¡Hola! Yo seré su cocinera hoy. Prepararé los panqueques en su mesa y ustedes ayudarán. ¿Qué panqueques podemos hacer? ¡Los que quieran! Hay muchos ingredientes deliciosos. Quiero un panqueque de hongos, por favor. Yo quiero un delicioso panqueque de bananas con bananas extra, por favor. ¡Enseguida! La señorita liebre sabe preparar panqueques. ¡Gracias! Ahora, un poco de color. Un poco de hongos. Bananas. Y un extra de banana. ¡Wow! ¡Y ahora la mejor parte! ¿Oler? ¡Comer! ¡Bolsearlo! ¡Exacto! ¡Uhú! La señorita liebre es muy buena haciendo panqueques. ¡Wow! ¡Tarán! ¡Uh! ¡Sí! ¡Y ahora qué quieren ustedes en sus panqueques! Yo quisiera un panqueque de chocolate chocolatoso. Con chocolate, por favor. Está claro que te gusta el dulce. ¿Y tú, George? Guisantes y tomate para George. Y piña, coco, repollo. Y esto. No, eso es picante, Peppa. A Peppa y a George le gustan muchos ingredientes en su panqueque. Y bien cargados. ¿Quieren ayudarme a voltearlo? ¡Sí! Ahora, a la cuenta de tres, les damos una suave vuelta. Uno, dos, tres. Peppa y George voltearon sus panqueques muy alto. Y cayeron en el plato del señor Toribio. ¡Qué rico! Muchas gracias. Más dulce. Y sabroso. Crocante. Y picante. Y deliciosos. Es un panqueque especial sorpresa. ¿Panqueque? A Peppa y a George les gusta hacer panqueques especiales sorpresa. Tendré que hacerles uno nuevo a los dos. ¡Sí! Pero más les gusta comerlos cuando están listos. Hoy, Peppa y papá cerdito están listos para la clase de karate. ¡Guau! ¡Mira, papi! ¡Oh, sí! Impresionante. ¡Bienvenidos a todos! En karate es importante inclinarse para mostrar respeto. Disculpe, señor Toribio. Sí, pequeña Peppa. ¿Por qué los cinturones son de diferentes colores? Oh, los cinturones muestran tu práctica. El mío es negro porque llevo practicando hace mucho tiempo. Los de Peggy y Pandora son naranjas porque ya han hecho muchas clases. Y ya que es la primera clase, tú y tu padre tendrán uno blanco. Oh, ¿y ya podemos probar partir la tabla? No creo que estemos listos para eso. Así es. Lleva mucha práctica. Así que comencemos. ¡Vamos todos! Hay que ser rápidos en karate y saltarines. ¡Listo! Muy bien. Ahora debemos aprender a practicar la respiración. Oh, ¿soy experto en respiración? Lo vengo haciendo toda la vida. Finalen. Ichi ni san si. Y exhalen. Ichi ni san si. Señor Toribio, ¿por qué dice así si? ¿Así? Ah, no. Así es como se cuenta en japonés. Ichi ni san si. ¿Ves? Bien, es hora de practicar el equilibrio. Peggy y Pandora, ¿por qué no nos muestran? Para ser bueno en karate, tienes que tener muy buen equilibrio. Muy bien, clase. Su turno. Bien. Seguiremos practicando la próxima. Señor Toribio, ¿ya podemos practicar partir la tabla? Ahora es hora del robot. ¿El robot? Suban su brazo robot y bajen su brazo robot. Suban el brazo. Arriba, abajo. Hola, robot papi. Hola, robot Peppa. El señor Toribio trajo una tabla especial, pero papá cerdito no sabe si él y Peppa están listos. No se preocupen, esta tabla no es de madera, es blanda. Bien, Peppa, ¿estás lista para partir la tabla? Pero no sé cómo. Sí, ¿qué sabes? Sube el brazo robot y baja el brazo robot. Lo hice. Para celebrar, te llevas un cinturón especial. A Peppa y a Papi les encantó la clase de karate. Y a Peppa le encanta su nuevo cinturón. Peppa, la cerdita y sus amigos hoy visitan el acuario y todos fingen ser peces. ¿Qué es eso? Es un pulpo. Tiene ocho tentáculos largos y movedizos. En realidad, un pulpo solo tiene dos tentáculos largos y movedizos. Los otros seis son sus movedizos brazos. Me gustaría tener una cola arcoiris. Seamos sirenas, Susie. Pero no tenemos colas de sirena. ¡Imaginemos que sí! ¡Bien! Peppa y Susie simulan ser sirenas con largas y hermosas colas. ¡Hola, caballitos de mar! ¡Podemos nadar con los dedes! ¡Sí! ¡Es muy hermosa! ¿Qué es? ¡Es una almeja! Tiene una perla en su interior. ¿Una perla? ¿Qué es una perla? Es un objeto muy lindo y brillante. ¿Podemos abrirla y ver? Las almejas se abren cuando están listas. Así que debemos ser pacientes. ¡No puedo verla, perla! Disculpe, señora almeja. ¿Puede abrirse? Estamos siendo muy pacientes. ¿Puede hacer... ¡Ah! ¿Como en el dentista? ¡Ah! ¡No funciona! ¡Hace cosquillas! ¡Si le hacemos cosquillas, se abrirá! La sirena Peppa y la sirena Susie le hacen cosquillas a la almeja para que se abran. Le hacen muchas, muchas cosquillas. Pero la almeja no quiere abrirse. ¡No funciona! No podemos verla, perla. ¡Tendremos que esperar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la perla! ¡Es muy hermosa! La almeja por fin se abrió. La perla es de verdad muy hermosa. ¡Wow! 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 ¡Quiero ver la perla! ¿Podemos hacer que se abra? No, Dani. No, Dani. Debemos ser pacientes. Todos saben que ser pacientes puede ser difícil. Pero Peppa y Susie saben que la perla es tan hermosa que vale la pena. ¡Bien! Hoy, Peppa y su familia van al supermercado a hacer la compra semanal. Usan una máquina especial para marcar los productos que compran. Tenemos papas, leche, pan. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Y frijoles! ¡Lo siento, señor Toribio! ¡El supermercado cerrará en dos minutos! ¡Acérquense a la caja! Debemos apurarnos. ¡Este carro tiene una rueda súper dupla y torcida, Mami! Prueba este, Peppa. Está un poco menos torcida. ¡Pero las súper torcidas son divertidas! ¡Súper torcida! Bueno, pero apuesto a que voy más rápido. ¡Probemos! ¿En serio? Uno, dos, tres, ya. ¡Y ahí va! ¡Espéranos! Primero necesitamos ser real. ¡Rápido, George! ¡Pepa y George, todo en la delantera! ¡Bien! ¡Que sigue, papi! Oh. Ahm. ¡Queso! ¡Lo tengo! ¡Pip! ¡Y pasta! ¡Pip! ¡Uva! ¡Pip! ¡Arvejas congeladas! ¡Aquí están! ¡Y el último ítem de la lista es papel higiénico! El papel higiénico está en la otra punta del supermercado. Estimados clientes, el supermercado está por cerrar. ¡Vamos rápido! ¡Cuidado! ¡Vamos muy rápido! ¡Aaah! ¡Pip! La familia de Peppa encontró el papel. De hecho, encontraron toneladas de papel. ¡De acuerdo! La tienda está definitivamente cerrada cuando paguen por el papel higiénico. ¡A Peppa y a su familia les encanta ir al supermercado, sobre todo a buscar papel higiénico! ¡Hola! Hoy, Peppa va a la madriguera de Rebeca Liebre. ¡Adiós, mami! ¡Wiii! Hoy, Peppa ya está en la madriguera de Rebeca Liebre. Van a jugar un nuevo videojuego llamado... ¡Atrepas anordias! ¿Quieres jugar? ¡Sí, claro! ¡Soy extremadamente super excelente en los juegos! ¡Oh, cielos! Peppa no sabe ni cómo empezar. ¡Oh! ¡Soy extremadamente super excelente en los juegos! ¡Pero creo que sería más divertido que tú empezaras, Rebeca! ¡Ah, sí! ¡Lo sabía! ¡Primero, eliges un conejo! ¡Saltas alrededor y atrapas las zanahorias! ¡Ah, sí! Peppa es extremadamente super excelente en los juegos, pero en este quizás necesite ayuda. ¿Cómo atrapas las zanahorias, Rebeca? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Soy buena! ¡Mi turno! Rebeca Liebre es extremadamente super excelente en este juego. ¡Eres muy buena atrapando zanahorias, Rebeca! ¡Tengo mucha práctica! ¿Quieres que juguemos juntas? ¡Seremos un equipo! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Atrepe a una! ¡Sí! ¡Nuevo puntaje más alto! ¡Bien! Peppa y Rebeca hacen un buen equipo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos atraparemos! ¡Somos buenas atrapando zanahorias! ¡Ja, ja, ja! ¡Y conejos bebés! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí hay uno! ¡Rosy! ¡Te tengo! ¡Aquí hay otro! ¡Ruby! ¡Te tengo! ¡Qué rico! Peppa y Rebeca son buenas atrapando zanahorias. ¡Sí! ¡De hecho, Peppa y Rebeca son extremadamente súper excelentes jugadoras! La abuela cerdita está muy emocionada por su gran sorpresa. ¡Tarán! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué hermoso! ¡Mira, abuela! ¡Tienes que soplar la vela y pedir un deseo! ¡Sí! ¡Pero tenemos que cantar el feliz cumpleaños! ¡Claro! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te veamos feliz! ¡Oh, cielos! ¡Comenzó a llover en el cumpleaños de la abuela cerdita! ¡Rápido! ¡Vamos a cubrirnos! Peppa y su familia decidieron hacer la fiesta en el invernadero, protegidos de la lluvia. ¡Mucho mejor! ¡Aquí no nos mojaremos! ¡Y la vela no se apagó! ¡Oh, sí! ¡Será mejor que la sople y pida mi deseo! ¡Pero primero debemos terminar de cantar la canción! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos aquí! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hay un caracol en el sándwich! Quizás el invernadero no sea el mejor lugar para comer. Por suerte dejó de llover. ¡Volvamos a comer! La fiesta de la abuela volvió al jardín. ¡Gelantina mi favorita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Intentamos celebrar una fiesta de cumpleaños, señor Dorivio! ¡No se preocupen! ¡No tardaré! ¡Serán de cuatro a dieciséis horas hábiles! ¡Ya sé! ¡Vengan todos por aquí! El abuelo cerdito decidió hacer la fiesta en el canal. ¡Hola, Gemma, Sara, Vanessa! ¡Qué bueno que vinieron! ¡Pueden cacarear el feliz cumpleaños! ¡Sujeten sus sombreros! ¡El viento tiró toda la comida y la decoración de la fiesta! ¡Queríamos que tuvieras un hermoso cumpleaños y pidieras un deseo! ¡Ay, Peppa! Yo solo quiero pasar mi día con mi familia. ¡Ese es mi deseo de cumpleaños! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Y la torta aún se ve deliciosa! A la abuela cerdita le encanta festejar en el jardín. Pero más le gusta festejar rodeada de su familia. Hoy, Peppa y sus amigos juegan a luz roja, luz verde. ¡Luz verde! Cuando alguien dice luz roja, deben detenerse. Con luz verde, pueden volver a moverse. ¡Luz roja! ¡Alto! Peppa y sus amigos se detuvieron en la calle. Las luces ayudan a cruzar de forma segura. ¡Wow! ¡Son luces! No es seguro cruzar la calle hasta que la luz esté verde. ¡La luz es verde! Así que oímos, miramos y vamos. ¡Luz verde! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cometa roja! ¡Dijo cometa roja! ¡No luz roja! Ahora mamá y papá cerdito están engañando a todos con las palabras. ¡Lucen muy bien todos! ¡Lunar! ¡No, George! ¡No te muevas! ¿Estás segura? ¡Dije lunar! ¡No luz roja! ¡Me estoy mareando! ¡George! ¡No sigues las reglas! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, George! ¡Mami tiene una tarea especial para ti! ¡Ya sé! ¡En la próxima luz verde corramos al árbol de allí! ¡Sí! 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 ¡Luz verde! ¡Luz roja! ¡Ahora, George! ¡La tarea especial de George es ser un bufón! ¡Tiene que hacer reír a todos mientras están inquietos! ¡Lo lograste! ¡Eres un gran bufón, George! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y luz verde! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi llego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi juego favorito. Seguir las luces rojas y verdes es muy importante. Aún los autos y las bicis paran con luz roja y avanzan con luz verde. ¡Qué difícil quedarse quieto con este pequeño! ¡Adiósito! ¿Qué paz que hay con los niños quietos? Sí. Tal vez nunca más diga luz verde. ¡Dijo luz verde! A Peppa le encanta jugar a luz roja, luz verde. A todos les encanta jugar a luz roja, luz verde. ¡Hola a todos! ¡Qué espléndido es ser una reina! Hoy, Peppa finge ser una reina y tiene en su propia torre. Peppa creó una ciudad de bloques. ¡Oh! ¡Hola, su majestad! ¡Qué bella torre! ¡Oh! ¡Y me gustan los patos, George! ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Mi torre es tan alta que puedo ver lo que todos están haciendo! ¡Oh! 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 ¡No! ¡La torre! ¡Cuac! 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 gigantes quizás george pueda jugar contigo pepa es divertido jugar juntos ok george podemos jugar a la construcción arregla el castillo que derribaste izquierda derecha y su majestad no pato un pato gigante miren cuidado con los patos george la ciudad de bloques no es para patos george no quiero jugar contigo nunca más seguro que no quieres decir eso pepa soy la reina de los bloques y las reinas pueden decidir a qué jugar la reina pepa juega a muchos juegos pero ninguno es divertido sola no es tan espléndido hacer la reina por mí sola qué está sucediendo los cielos papá cerdito está aspirando y hace que el suelo tiembla mi torre se caerá un pato gigante a pepa le encantan los juegos pero le gusta jugar con george mucho más vamos equipo supermercado ya tengo el carro ya tengo la lista de compras dinosaurio bien hoy pepa y su familia están en el supermercado mami ya pasamos a la comida por qué tu bolsa hace tanto ruido estamos aquí wow hoy iremos a una parte especial del supermercado la estación de recarga todos llevan sus envases y los recargan con alimentos ok equipo papi y yo leeremos la lista pepa y george recargarán los envases listas sí cuando terminemos el premio será el almuerzo sí el primer producto es arroz aquí oh george necesitamos un envase para el arroz es un envase de huevos george oh cielos pepa y george pusieron el arroz en el envase para huevos siguiente oh ah cereal ese no es para la leche es perfecto george solo volcamos un poquito gracias por limpiar dinosaurio ahora la leche la botella de leche ya se usó para poner el cereal y ahora no saben dónde poner la leche george cree que lo mejor es usar el envase para jugo buena idea george siguiente ahora viene el jugo de naranja ah pepa y george acaban de usar ese envase para la leche tendremos que usar la bolsa para el arroz lo último en la lista es pasta me parece que comeremos mucha pasta jajaja ahora es momento de llevar las compras a la caja y pagar oh que tienen aquí tenemos una caja de huevos con arroz una botella de leche con cereal un envase de jugo con leche pasta y una bolsa de jugo jajaja lo de siempre dinosaurio oh y el dinosaurio de george comió un poco de cereal del piso hihihi ja abajo listos o no allí voy ¡Escondidos! Busquemos en la cocina. ¿Dónde está la tetera de té? ¡Ganamos, George! ¡Somos los mejores del juego! Peppa y George están buscando un nuevo escondite. Vamos al cuarto bajo las escaleras. ¡Puede ser nuestro escondite secreto! ¡Oh! ¿Dónde podrán estar, papá cerdito? Creo que nunca los encontraremos. Mami y papi deben estar buscándonos por todos lados. ¿Tendremos que seguir buscando, mamá cerdita? Ya aparecerán... galletas. Peppa y George se quedan en su escondite secreto por un rato. Y un rato más. Y mucho rato más. Creo que nunca nos encontrarán. Podríamos buscar juguetes. Así no nos aburrimos. Aquí no. ¿Dónde están? Sigue buscando. Sigue buscando. ¿Dónde están? Peppa y George están llevando muchos juguetes a su escondite secreto. ¡Salgan, salgan de donde quiera que estén! ¿Dónde están? ¿De dónde salió esto? Papá cerdito, ¿estás bien? Bueno, buen trabajo. Pero ya es hora de que salgan. Así. ¡Mucho mejor! ¡Dinosaurio! ¿Dónde crees que están Peppa y George? No están debajo de las escaleras, claro. Peppa y George son los mejores jugadores de todo el mundo. A todos les encanta jugar a las escondidas. A Peppa y a George les encanta su escondite secreto. Hoy, Mami y Peppa llevan a George al doctor para un control. ¡Hola! Soy la doctora Peppa Pig. ¡Hola, doctora Peppa Pig! ¡Soy la enfermera liebre! ¡Hola! Y él es el Dr. Brown. ¿Estás listo para el control, George? George nunca había ido al doctor antes. Está un poco nervioso. No te preocupes, George. Los doctores solo quieren asegurarse de que estés bien. ¡Exacto! ¡Pasa! Y no te olvides de traer tu cuaderno rojo. Primero, la señora liebre y el Dr. Brown controlarán la altura de George. ¡Ponte aquí, George! ¡No! Pero a George no le gusta mucho el medidor. ¿Qué tan alto estoy, señorita liebre? ¡Guau! ¡Estás cada vez más alta, Peppa! ¡Serás una adulta muy pronto! George quiere saber si él también es alto. ¡Guau! ¡Guau! ¡Estás muy alto, George! Ahora es hora de ver cuánto pesa George con una máquina llamada balanza. Balanza. Esta máquina nos dirá cuánto pesas, George. Y es muy buena para saltar. ¡A vos! ¡Sí! ¡A George le encanta saltar! ¡Y... ¡Alto! ¡Oh! ¡Y... ¡Muévete! ¡Oh! Ahora es hora de escuchar el corazón de George con un instrumento llamado estetoscopio. ¡Puede estar un poco frío! El estetoscopio está muy frío. ¡Prueba esto, George! ¡Puedes escuchar mis latidos! A George le gusta escuchar el corazón de Peppa. ¡Te has portado muy bien, George! ¡Te has ganado! ¡Un estique! ¡Dinosaurio! Y una para la doctora Peppa Pig por ayudar tanto. ¡Bien! Hoy, Peppa y sus compañeros tendrán un viaje escolar. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para el viaje escolar en el nuevo bus amarillo? ¿Qué le pasó al viejo bus azul, señorita Liebre? Se averió el fin de semana mientras conducía muy tranquila. ¡Ay, cielos! ¡El bus de la señorita Liebre se averió! Así que está en el garaje para prepararse. ¡Ese bus necesitará una gran reparación! Peppa y sus amigos nunca se han subido a un bus amarillo. ¡Cinturones! ¡Listo! ¡Entonces, nos vamos! ¡Intentemos otra vez! La señorita Liebre no conoce al bus amarillo. ¡El bus amarillo es muy rápido para la señora Gacela. ¡Señorita Liebre! ¿Pueden poner música? ¡El bus amarillo puede hacer muchas cosas! ¿Puede hacer esto? ¡Esto! ¡Esto! ¡Portuja! ¡Y por supuesto, esto! ¡El bus amarillo puede reproducir música muy fuerte! ¿Podemos bajar un poco el volumen? ¡Claro, señora Gacela! ¿Por qué mejor no cantamos una canción? Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van, por toda la ciudad. ¡Juguemos al veo veo! ¡Buena idea! ¡Veo veo con mis ojos algo que empieza con R! ¿Ruta? ¡No! ¿Ratón? ¡No! ¡Es un realmente enorme camión! ¡Hola, señor Gacela! ¡Hola! La guardería de Peppa llegó a su viaje escolar, así que es tiempo de bajar del bus. ¡Oh! ¡Quisiera quedarme en el bus amarillo todo el día! ¡No se preocupen! ¡Volveremos al bus para regresar a casa más tarde! A todos les encanta viajar en el bus amarillo. A todos excepto a la señora Gacela. Hoy, Peppa y George irán a nadar al mar en Navidad. ¿Estás ansiosa por nadar en las fiestas, Peppa? ¡Sí, mami! Recuerden, el mar estará un poco frío si es invierno después de todo. Mamá y papá cerdito aman el agua fría. ¡Está muy fría! Pero está muy fría para Peppa y George. ¡Oh! No está fría. Está... ¡Refrescante! ¿Quieren salir? ¿Por qué no salen y esperan en la orilla conmigo? ¡Estará mejor allí! ¡Sí, por favor! Yo me quedo en la orilla. También. Y yo volveré al agua. ¡Uy! ¡Tengo algo que los calentará! ¡Chocolate! ¡Chocolate! El chocolate caliente mantiene a los niños calentitos. ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! Y también ayuda a que los más grandes estén calentitos. ¡Woohoo! ¿No tienes frío, papá cerdito? No. El agua fría es... ¡Refrescante! ¡Así es! ¡Woohoo! ¡Acaso huelo chocolate caliente! ¡Me encantaría una bebida caliente después del agua fría! ¡Ah! ¡Nosotros también! ¿A alguien le apetece una barbacoa? ¡Sí, papá! ¡Sí, por favor! ¡Y chocolate caliente también! ¡Si es que queda! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Mamá cerdita y el señor Toribio están un poco celosos de la barbacoa en la playa! Nadar tanto nos dio hambre. ¿Quedó algo de comida deliciosa? ¡Perfecto! ¡Hay suficiente comida para todos! ¿Estás más calentita, Peppa? ¡Sí! Estoy calentita y cómoda como si fuese verano. A todos les gusta ir a nadar al mar en Navidad. Pero a todos les gusta más estar calentitos y cómodos. Hoy, Peppa y George juegan a ser adultos. ¡Cielos! ¡Cielos! ¿Dónde está mi bolsa y mi sombrero? Nos vamos a trabajar, mami. ¡Oh! ¿Qué les gustaría hacer cuando sean grandes? ¡Dinosaurio! George quiere ser un dinosaurio. A mí me gustaría ser dentista. Así todos tendrán los dientes limpios y saludables. ¡Qué interesante! ¿Está todo en orden? Tienes muchos dientes limpios, mami. Aquí tienes un sticker por tu valentía. No olvides lavarte los dientes. ¿Quién sigue? ¡Ay, George! Los dinosaurios no van al dentista. Van a ver a la doctora Hamster. Igual te has ganado un sticker. Creo que serás una muy buena dentista. ¡Dinosaurio! ¡Y tú serás un excelente dinosaurio, George! Pero también quisiera ser conductora de bus. Así puedo llevar a mis amigos al parque. ¡Tickets, por favor! Próxima parada, el parque. ¡Alto! ¡Nos dejaron! ¡Vuelvo! Debes detenerte en las paradas de bus si quieres ser conductora, Peppa. ¡Ups! ¡Lo siento! Serás una excelente conductora, Peppa. No solo quiero ser dentista y conductora. También quiero ser maestra. Así les enseñaré a todos a pintar. Puedes pintar una mariposa con tus manos. Así. Los dinosaurios no van a la escuela, George. Quizás puedas abrir una escuela para dinosaurios. Pero cuando sea grande, también quiero saltar en charcos de lodo. ¡Y George será un dinosaurio! Siempre les gustará saltar en charcos de lodo, incluso cuando sean grandes o dinosaurios. Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. Ah, ya sé qué hacer. Señorita liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo, ¿por qué no? ¡Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela! ¡Miren! ¡Estamos cerca del espacio! ¡Wiii! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Es muy bajo! ¡Muy bajo! ¡Mmm! ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Mire, señora Gacela! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? Sí, la veo. Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! Hola, ¿quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh, sí! Supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bui! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Y ya no tenía nada de miedo! ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Oh! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! Jejejejeje! ¡Jejejeje! Es hora de dormir. Pero George no puede y, por lo tanto, Peppa y pampacerdito... ¿Y ahora qué? Ya leímos todos los cuentos de Buenas Noches. Hay un libro que no leímos. Lo guardamos en caso de emergencia. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. La muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. Así es, la muy larga y muy aburrida historia para ayudar a los cerditos a dormirse. Había una vez un héroe que se llamaba... ¡Super Peppa! ¡Sí! ¡Super Peppa! Ella ayudaba todos los días a sus vecinos a dormirse. Un buen día se enteró que había un gigante saltarín que no paraba de sacudir la ciudad. El gigante no paraba de saltar. ¡Te ayudaré! Super Peppa encontró al gigante saltarín. ¡Dinosaurio! ¡Oh! ¡Claro, George! El dinosaurio saltaría. Super Peppa hizo todo lo que pudo para hacer que el dinosaurio parara de saltar. ¿Se lo pidió amablemente? ¡Sí! ¡Oh! ¡Discúlpeme! ¡Señor dinosaurio aquí! ¡Disculpe! También intentó con música para dormir. Es para que se duerma. Es para que se duerma. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué relajante! Pero la música despertó al dinosaurio aún más. ¡Oh! ¡Oh! Super Peppa intentó dormir al dinosaurio con un tibio baño. ¡Oh! 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 Con un cómodo pijama. ¡Oh! También intentó contar estrellas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya probamos todo eso! ¡No hay nada más que intentar! El cuento de buenas noches hizo que George se quedara dormido. ¡Bien! ¡Bien! Gracias por tu ayuda, Peppa. Dulces sueños. Gracias, papi. Pero... ahora no tengo sueño. ¿Puedes continuar con el cuento? Ya es la mañana y Peppa está comiendo un delicioso desayuno. ¿Qué le pasó al cereal? ¡Día de bromas! ¿Día de bromas? ¿Qué es eso? ¡Es el día de las bromas! Las personas se hacen reír entre sí con bromas absurdas, como lo hice con tu cereal. ¡Me gustan las bromas! ¿Podemos hacerle una, papi? ¡Es una gran idea! Papá Cerdito está leyendo en el sofá, pero Mamá Cerdita y Peppa se acercaron para hacerle una broma. ¿Podrías pasarme mis anteojos, Mamá Cerdita? ¡Oh, claro! Peppa y Mamá Cerdita están haciéndole una broma a Papá Cerdito. ¡Gracias! ¡Pero qué extraño! ¡Con estos anteojos veo cada vez peor! ¡Día de bromas! ¡Día de bromas! ¡Oh! ¡Son anteojos de juguete! ¡Qué gracioso! ¡Pero sepan que no caeré en otra de sus bromas! ¡Porque yo soy muy astuto! Peppa le hace otra broma a Papá Cerdito. ¡Ay, no! ¡No puedo abrir este paquete de papas! ¿Puedes ayudarme, papi? ¡Claro, Peppa! ¡Qué susto me dio! ¡Día de bromas! ¡Caí en tu broma otra vez, Peppa! ¡Bien hecho! ¿Te gustaría ayudarme a planear una broma para Mamá Cerdita, Peppa? Peppa y su familia terminaron de cenar y están comiendo el postre. Peppa y yo hemos preparado un pastel de chocolate para el postre. ¿Cierto, Peppa? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Se ve delicioso! ¡Mi tenedor no funciona! ¡Prueba con tus manos! Peppa y su padre le están haciendo una broma a Mamá Cerdita. ¡Oh! ¡Esto no es un pastel! ¡Es una esponja con glacé! ¡Feliz día de bromas! ¡Qué broma más astuta! ¡Eso me recuerda que George trajo unas galletas para ti, Peppa! ¡Sí! ¡Gracias, George! ¡Me encantan las galletas! ¡Feliz día de bromas! ¡A Peppa le encanta el día de bromas! ¡A todos les encanta este día! ¡Hola! ¡Soy la reina Peppa! ¡Es un nuevo día en la guardería! ¡Y todos fingen que Peppa es la reina! ¡Soy la reina y digo que todos deben comer mucha comida deliciosa! ¡Por supuesto, su majestad! ¡Por supuesto, su majestad! ¡Bien! ¡A la reina Peppa le encanta ser la reina de la guardería! ¡Y le encanta comer comida deliciosa! ¡Me he traído unas pasas! ¡Su majestad! ¡Oh! ¡Gracias, Candy! ¡Me encantan las pasas! ¡Mmm! ¡Pero ya estoy repleta! ¡Mmm! ¡Puedo ser el rey por un momento! ¡Si estás repleta, reina Peppa! ¡Buena idea! ¡Aquí tienes, Rey Pedro! ¡Ahora, Pedro Pony es el rey de la guardería! ¡Yo digo que todos deben, um... ¡Saltar! ¿Por qué, Su Alteza? ¡Porque es divertido! ¡El Rey Pedro tiene razón! ¡Saltar es divertido! ¡Mucho salto! ¡Muy buenos saltos, Dani! ¡Gracias, Rey Pedro! ¡Salto! ¡Salto! ¡Tienes razón! ¡Salto! 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 ¿Quieres ser la reina, Candy? ¡Miau! ¡Sí, por favor! ¡Solto! 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 ¡Yo digo que todos deben ser muy silenciosas! ¡Ahora, todos deben hablar muy fuerte! ¡Fuerte! ¡No! 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 ¡Ahora, George es el rey! ¡Dinosaurio! ¡Bien! El rey George dice que todos deben ser dinosaurios. A todos les encanta reunar la cuartelina, pero más les gusta ser dinosaurios.